¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video en la parte, me parece que es la parte 4 ya. ¡Madre mía! Ya 4 partes, miren, de este curso de Camtasia Studio. Bueno, pues el día de hoy vamos a aprender algo muy sencillo que es aprender a hacer un zoom, ¿vale? Un zoom para nuestros videos. Bueno, vamos a importar un video, como siempre, bueno, yo me voy a guiar por este video que tengo de ejemplo. Lo vamos a arrastrar a la barra de tiempo, lo vamos a pegar todo hasta acá, ¿vale? Y vamos a hacerlo más anchito para cubrir esas partecitas negras que se ven ahí. Vale. Supongamos que yo quiero hacer un zoom, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿qué les parecerá que yo quiero hacer un zoom por aquí? Bueno, pues entonces me voy aquí a la lupita del zoom y me marca este cuadro, como ven aquí ustedes. Esto lo vamos a dejar como está, aquí no le movemos absolutamente nada. ¿Vale? Y yo quiero marcar, por ejemplo, aquí donde señala esa parte de ahí. Y una vez que lo haya señalado, vuelvo a retomar el cuadro, pues, el cuadro normal del video. Sería así. Aquí tenemos este puntito, este puntito es para acelerarlo. Para acelerar el proceso del zoom que vaya más lento o más rápido. Entonces estaría así, miren. Bien, yo no voy a hacer una imagen de intro porque me voy a tardar simplemente. Voy a tomar... A ver, déjenme ver qué es lo que pasó. Déjenme ver qué es lo que pasó porque... Porque... Porque me voy a tardar simplemente. No, parece que no, no quedó, no quedó bien el zoom. Parece que no, no quedó bien. A ver. No, porque... Porque me voy a tardar simplemente. Voy a tomarme como de referencia una imagen de Google, la cual voy a descargar a continuación. Bueno, se ve nada más como que se mueve. Vamos a... Vamos a volver a hacer eso. A ver. Vamos a tomar el cuadro. Esa parte de ahí, ¿no? Esa parte de ahí. Y la vuelvo a regresar a su estado normal. Vamos a ver ahora. Intro. Porque me voy a tardar simplemente. No. A ver, espérenme porque... Algo aquí no está... Algo aquí no está quedando bien. Voy a tomarme como de referencia una imagen. Yo no voy a hacer una imagen de intro porque... Porque me voy a tardar simplemente. A ver, déjenme arreglo esto porque miren. Se supone que al aplicarle el zoom aquí. A esta parte. Bueno, ahí supuestamente ya está... Como que corriendo. No sé. A ver. Vamos a verlo de nuevo. A ver si ya lo aplicó. Yo no voy a hacer una imagen de intro porque... No, no lo aplicó. No entiendo por qué no lo aplicó, pero... Pero, bueno. Así es como se haría un zoom. Voy a hacer una imagen de intro porque... Supongamos que tienen ustedes una imagen aquí arriba. Si la imagen que tienen ustedes aquí arriba... Bueno, obviamente con el zoom pueden ustedes aquí catalogar la imagen. Y que se vea, no sé, así, ¿no? Entonces, se vería así. Yo no voy a hacer una imagen de intro porque... Porque me voy a tardar simplemente... Listo, ¿ven? Ya está. Y lo regresamos a su estado normal. Vale. Veamos. Porque... Porque me voy a tardar simplemente... ¿Ven? Voy a tomar... Bueno. Ya. Ya vimos cómo es desde el zoom. Perdón, es que me había equivocado. Mil disculpas por eso. Explicaba yo que si tienes una imagen aquí arriba... Déjenme ver si tengo yo por ahí una imagen. ¿Ven? No, no, no tengo. Bueno, si tienes una imagen aquí arriba... Pues, hace el zoom con la imagen ya nada más para ampliarla y nada. Pero, mejor sería que... Que hicieras el video pues más ancho. Porque, bueno, para que funcionara, ¿no? Si no, pues... ¿Cuál es el chiste? Entonces, nada. Pues así es como haces un zoom. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal. Darle like, por favor. Y activar las notificaciones de la campanita para ver un nuevo video. ¿Vale? Yo soy el señor YouTube. Nos vemos. Hasta luego.